¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! Entiendo quién cerró el hatch, pero... Creo que está loco... Es un desquiciado... No sé yo si ese drone está viendo... Ahí lo tenéis... ¡Ahí lo tenéis! ¡Límite de tiempo superado! ¿Pero si los tuve que darle? ¿O no le di ninguno? Lo estoy dando hasta el niño... Perfecto riquillo... ¿Puedo cerrar este? ¿Qué? Por si acaso... No tenemos nada para esto... Perfecto... No tenemos nada para esto... ¡Oh my God! ¡Barrera super, Policía! ¿Esto de suyo el otro switch? ¿Pero? ¿Está en el pilón? BARRERA ACTIVADA Cambio cargador Lo expandía entre comillas BARRERA ACTIVADA Muy bien, muy bien Playtime ¿Afuera? Se intenta cazarme desde arriba ¿Cómo no cazarme? ¡Pillado, malparido! Creo que le he llamado en la cabeza Pero bueno Interfiero un poco con mis planes de conquista Podemos adaptarnos a lo que nos ofrece el terreno Cámara Argus colocada Y lo que nos enseñó cuando jugar Valhalla es adaptar Vamos a adaptar Vamos a abrir esto Creo que es el segundo apenas ¿Qué es? Gracias muchacho ¡Era Alberto! ¡Cubridle! ¡Recargo! ¡Cubridle! ¡No tengo balas! Dormido mío ¡Pillado! ¡Pillado mío! ¡Yo también! ¡Hija de puta! ¡Uy! ¡No, reacción! ¡Más rápido! ¡Oye! Estuve lento ahí, estuve lento ¡Crucifico, me crucifico! El Sedax ha sido recuperado Bueno, muy bueno ¡Alberto! ¡Plántalo! ¡Esclar, esclar! ¡Esclar! 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 ¡Pareil! ¡Faril! un buen tiro que buen tiro uy vea eso dormido el socio no puede dar dispararle a esa bondad como que falló la conexión me he vuelto a caer seguramente lo mismo le pasó al boner boy seguramente los servidores ya están funcionando me he vuelto a ir a durar una bomba puto desacapando el anillo un poco fácil muy barrio en sí no parecía me he vuelto a durar una bomba 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 el sedax ha sido recuperado libero adrenalina el sedax funciona protéjanlo a toda costa sensible el estadio los defensores tienen fuera èima si tienes a tu novio yo fui tu tema yo no эпia no se si es ya entiendo cómo me han morido los compañeros hay de Absurdamente ahí Viene el frío y el otro Hijo de perro Hijo de perro Tenía que entrar por arriba y tratar de matar a ese dicho Pero No lo conseguí Evidentemente No mueran Último miembro de los enemigos Buena Bueno, los compañeros, los compañeros Eso, eso es, planta, 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 planta Y se mataron los dos Bueno, espectacular, oye Maldito Munch Me quitó el MVP Ah, pero se lo merece Plantó la última vez, yo creo Uff, muy bien, primera partida Primera victoria Yo lo que tendré que hacer es jugar solo, muchach Vea, 8, 7, 6 Y casi el otro compañero mata 4 y 5 5, 5, 5 y 4 Alegitos 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 Seguimos El Munch me reconoció Munch La Munch Mamale